¡Hola amigos! Mi nombre es Yadi Rodríguez y estamos en una emisión más para Antena Escort Femenil, en donde el día de hoy les traigo todos los detalles acerca de la jornada número 7 de la Liga MX. El primer partido de esta jornada se vivió el viernes entre Querétaro y Necaxa. Lamentablemente Querétaro no aprovechó su condición de local y sacó un empate ante la Centella. Atlas cosechó una victoria más tras vencer a Santos. El encuentro comenzó parejo para ambas escuadras. Mitzi Martínez, en conjunto con Adriana Inturbide, comenzaron a generar jugadas de peligro en el área de las guerreras. Sin embargo, no lograron concretar debido a la excelente intervención de Toledo. A los 32 minutos, Fabiola Ibarra condujo por el carril derecho y desde los tres cuartos de cancha colocó el balón justo en el ángulo izquierdo de manera espectacular, abriendo el marcador para la roja y negra. En la parte complementaria, la intensidad subió entre ambos equipos. Las laguneras insistían en conseguir el empate, pero la defensa roja y negra evitó a toda costa que les hicieran daño. América vence a Veracruz y encabeza ya el grupo número 1. Veracruz recibió en el estadio Luis Pirata fuente a las Águilas de la América. Durante los primeros minutos del partido se veía un juego equilibrado. Las tiburonas generaron el primer tiro a portería, pero todo quedó en manos del arquero visitante. A los 19 minutos, Lucero Cuevas inauguró el marcador con el primer gol del encuentro. En la segunda parte del enfrentamiento, Betsy Cuevas marcó el segundo gol de la noche a favor de las americanistas. A pesar de tener el marcador en contra, Veracruz continuó generando peligro en el área rival. Betsy Cuevas apareció nuevamente para liquidar el partido 3-0 con su doblete. León se enfrentó a Monterrey y logró sacarle el empate con una jugadora menos. Por otro lado, Pachuca se enfrentó a Lobos Buap y logró vencerla por la mínima, aunque las Tuzas sufrieron un poco al final del partido. Tigres se posiciona ya como líder del grupo 2 y venció en esta ocasión 4-0 a Monarca. Cholos en el último encuentro de la jornada número 7 se enfrentó a la máquina de Cruz Azul y se repartieron los puntos con un empate 1-1. Como ya les habíamos prometido, les tenemos todos los detalles acerca de la final del Mundial Sub-20 en donde Japón se coronó campeón. Además, en otras noticias, la selección mexicana de Squash busca su pase a Lima 2019 y la selección mexicana convocó a las jugadoras que militan en Europa para sus partidos amistosos del 1-4 de septiembre. Toda esta información en la voz de mi compañera Marta Colunga. La selección española cayó 3-1 en la final del Mundial Femenino Sub-20 ante Japón. Las españolas comenzaron tomando el dominio del primer tiempo, sin embargo, fue al minuto 38 cuando las niponas se pusieron al frente del marcador. Tras el descanso, España salió a la cancha con la intención de buscar el empate, pero al 56, Takarada hizo la segunda anotación para las japonesas. Fue al minuto 65 cuando Nagano les complicó más el partido colocando el 3-0. España acortó su desventaja con un gol de Candela Andújar al 71 y el duelo concluyó 1-3. La selección nacional de Squash viajó a Islas Caimán para participar en el Campeonato Panamericano de la Especialidad, que se estará llevando a cabo del 26 de agosto al 1 de septiembre, donde Samantha Terán, Diana García, Carla Urrutia y Dina Anguiano buscarán su boleto para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Como parte de la preparación del tri, de cara al Campeonato Femenil con CACAF 2018 y con la mirada puesta en el Mundial de Francia 2019, la selección azteca viajará a Francia, en donde se enfrentará inicialmente a Francia y después al PSG femenil. En la lista de Roberto Medina se encuentran la delantera Charlene Coral, Pamela Tajonar, arquera del Barcelona, Kenti Robles del Atlético de Madrid, la centrocampista del Málaga, Natalia Gómez Junco, Ariana Romero, quien milita en el fútbol islandés, Mónica Flores, defensa del Valencia, Bianca Sierra y Ariana Calderón. Mi nombre es Yadi Rodríguez, en la cámara y en la edición y ayudándome un poquito con la voz porque estoy a lo enferma, mi compañera Marta Colunga. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Antena San Luis, no se pierdan tampoco el video de Instagram, ni tampoco de ver a mis compañeros Amiri y Emanuel en Antena Escort. Y pues ya para cerrar los voy a dejar con este video en donde se muestra que el fútbol y la desesperación no se llevan nada bien. Nos vemos en la próxima.